Aplausos 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 Cuando la magia del amor Oculte lo mejor de ti Cuando te sientas Ángel y diablo Ya estás preparada para comprender Que en el amor no hay frío sin calor No hay risa sin dolor No hay calma si no hay viento Que no hay que amar si no es queriendo Si no es sufriendo Si no estás llena de pasión No renuncies nunca Tienes que apostar por ti No dudes más Así, tírate sin re Que en el amor no hay frío sin calor No hay risa sin dolor No hay calma si no hay viento Que no hay que amar si no es queriendo Si no es sufriendo Si no estás llena de pasión Si no estás llena de pasión Tienes que apostar por ti No hay risa sin dolor No hay risa sin dolor No hay risa sin dolor No hay calma si no hay viento No hay risa sin dolor Si no es un pienso de todo Si no estás llena de La magia del amor